Un pandillero muerto y otro lesionado. Es el resultado de un ataque armado hacia un elemento de la Policía Nacional Civil, quien repelió el ataque. El hecho ocurrió sobre la calle al volcán frente a la unidad de salud de la colonia Zacamil. Conocimiento que las personas hoy fallecidas y lesionadas intentaron cometer un robo, por lo cual se procedió, la persona procedió a reaccionar, dando el resultado de una persona fallecida y uno lesionado. Según las autoridades, el agente destacado en la Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal se dirigía a su trabajo en su motocicleta cuando tres sujetos lo atacaron. Logró desenfundar a tiempo su arma, lesionó a dos pandilleros, quienes fueron trasladados a un hospital y es ahí que muere uno, mientras que otro huyó del lugar. Sí, en la escena tenemos un revólver, del cual estamos verificando también y poder tener una mejor verificación al final del procesamiento de la escena. ¿La zona considera de alta peligrosidad? Es una zona donde usualmente hay presencia de delincuentes y consideramos también que no se descarta de que haya un bastante peligroso. El pandillero fallecido no fue identificado, mientras que el lesionado corresponde al nombre de César Giovanni Navarro, de 29 años. En lo que va del mes, ya se reportan dos ataques armados hacia la corporación policial. El primero ocurrió en el municipio de San Luis, La Herradura, La Paz, que dejó como saldo dos pandilleros de la MS fallecidos. ¡Fallecidos!